Ahora por la temporada de frío, la ciudadanía acostumbra mantener el hogar en temperatura caliente. Es importante estar informados de las maneras adecuadas en las que debemos usar los anafres, señaló Carlos Arturo Villarreal, director del Instituto Mexicano del Seguro Social de Guadalupe, Victoria. Hasta ahorita no hemos tenido ningún caso aquí en la unidad que haya llegado algún paciente con datos de intoxicación por el consumo de carbono. Y aunque contamos con el medicamento para revertir, un momento dado, si llega a tiempo, tenemos un médico internista, tenemos los médicos anestesiólogos que un momento dado nos pueden ir desde el punto de vista ventilatorio, así como los médicos que están capacitados en ese tipo de cosas. Pero afortunadamente, y pues sí, invitar a toda la comunidad de Guadalupe, Victoria y de aquí cerca, y las zonas cercanas, que tengan mucho cuidado con el uso de los anafres, de que no los deben de tener en un lugar cerrado dentro de la habitación, porque sobre todo los niños y las personas de avanzada edad son las que tienen mayor índice de este problema, aunque la gente adulta también, o sea, el bióxido de carbono sí es capaz de ocasionar problemas a nivel ventilatorio y con esto causar la muerte. Entonces, invitarlos de que, sí está haciendo mucho frío, pero con todos los cuidados del mundo, ¿no? Que esté ventilada la habitación de tal manera que pueda escapar el bióxido de carbono y no cause ningún mal a la persona. ¡Gracias! ¡Gracias!